Este es el resumen de la semifinal entre Aniquiladores y Los Troncos. El partido inicia muy tranquilo con dos equipos que estaban probando el césped. Pero quien se destacaba un poco más era Verdú, con buenos pases que llevaba a tener oportunidades para Los Troncos. Y hasta con un disparo que Dani Pérez tapa muy bien. Por el otro lado, Fray Hernández tuvo un disparo que no llegó a portería. Pero Aniquiladores estuvieron muy cerca de llegar a su primer gol. Aunque Los Troncos no se quedaban atrás, porque claro, tenían a Edgar Álvaro. Pero llegamos al minuto 5 del partido. Y Aniquiladores saca la carta a Presidente. Este es el momento de Espe, que tiraría el penalti. Pero por mala suerte para Aniquiladores, el balón no entra. El equipo pidió el VAR y se logró ver que el balón no entró en su totalidad. Luego Aniquiladores tuvo jugadas que no salieron para nada. Y disparos que fueron tapados. Como también un tiro libre que tuvo Fray Hernández que dio en la barrera. En el partido se notó de que Nadir estaba encargado de cubrir a Edgar Álvaro. Y fue el duelo permanente en este partido. Los Troncos pidieron la carta del Presidente. Perchita iría a patear su penalti. Pero su disparo, que podría darle la victoria a Los Troncos en el minuto 12, dio en el palo. Y no entró. Los Troncos perdían una oportunidad única. Luego Edgar tuvo una oportunidad de taco, que fue muy bien tapada por Dani Pérez. Como otro disparo de los Troncos que no fueron a portería. Y antes de llegar al dado de la Liga, Aniquiladores estuvieron muy cerca de su primer gol. Pero Paul Lechuga lo tapó muy bien. El dado de la Liga sacó un 6 contra 6. El público se enojó, pero tranquilos. Que tras una pérdida del jugador de los Troncos, Aniquiladores aprovechó el espacio. Y llegó rápidamente a conseguir el primer gol del encuentro. Y luego, sin perder más tiempo, consiguió su segundo gol. Jugada finalmente, Sergio, pero por cuerpo se la lleva Gils. Ahora... ¡Gol! Ya en el segundo tiempo, Aniquiladores salió absolutamente con todo. Su primera oportunidad, la tapa Paul Lechuga. Y la segunda, el balón no quiso entrar y dio en el palo. En estos minutos, el partido se volvió a poner muy parejo. Y hubo oportunidades para los dos equipos. A pesar de que Aniquiladores tuvo una oportunidad muy clara de su tercer gol. Es por eso que rápidamente, los Troncos sacan su arma secreta. Que era sanción para el equipo rival. Haciendo de que Nadir salga del campo por dos minutos. Y de que el partido cambie totalmente a favor de los Troncos. Y ahora, con un Edgar más liberado, logra meter el gol del descuento. ¡Gol! ¡Gol! Los Troncos estaban mucho mejor en el partido. Y fueron en búsqueda del gol del empate. ¡Bicicleta de Dorkis! ¡Le pega Dorkis! ¡Gol! 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 ¡Lazo de Dorkis! ¡Cuánto! Ya en el minuto 35, Aniquiladores saca su carta. Que era gol doble. Y con una buena anticipación de Nadir, estuvieron muy cerca de meter su gol doble. Pero Paul Lechuga no lo permitió. Como también, otro disparo que nuevamente da en el palo. Y a falta de dos minutos de terminar, Edgar no solamente tuvo una oportunidad clara, sino otro balón que no logró cabecear bien. Haciendo de que el partido termine 2 a 2 y se defina con penaltis en el medio del campo. El primer disparo, Verdú lo mete muy bien. Gilt hace lo suyo también para Aniquiladores. Pero aquí, Planas erra su penalti. Fran Hernández también erra su penalti. Edgar Álvaro erra su penalti. Y Bernat erra su penalti. Cuatro penaltis cerrados consecutivos. Luego, el jugador de los Troncos logra meter el suyo, obligando a Nadir a meter sí o sí su penal. Y lo hizo. Luego de eso, el jugador de los Troncos erra su penalti. Dándole la oportunidad al jugador de Aniquiladores que no aprovechó y fue bien tapada por Paul Lechuga. En el último penalti para los Troncos, el jugador sale antes. Y eso le permitió a que Aniquiladores con este gol pase a la gran final de la Kings League.